Y para que lo sientas en tu corazón Así suenan las cinco maravillas de la cumbia Oliar Junior Zumba, zúmbale Y para ti, y para ti también Que suene lindo ese teclado marito Esa guitarra, Che Mario Como, como, como dice Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor de primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Y suena tu nueva revelación, mi amor Para ti, y para ti también Así, así, así Y me conté para ti Y como, como dice Hey, hey, hey Y las palmas arriba Hey, 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 hey Y canta bonito un verso Para toda esa gente linda Como dice Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor de primera vista Amor de primera vez Y porque no somos los únicos Que en silencio notemos ruido, viejito Así, así, así Para que lo sientas en tu corazón Y como, como dice Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Mujer, desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencille Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor de primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Y al que quiera celeste Que le cueste marido serla Si o no Si o no, viejito Como dice Hey, 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 hey Vacila, vacila Y a la abuelita Nunca le van a enseñar a ti Como dice Que linda es tu ternillez Con tradición y honestidad Por ello es como Con tradición y honestidad Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor de primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Y tenemos el doce de espalda, mi amor Para que sepas de atrás Quien va adelante Así, así, así Y no te vas a atropellar, marito Tu pala, viejito Si, 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 si Y esto para toda la gente De la novena región de Chile Obliaje, Junior Y así se va la cumbia Para que lo cierpes en tu corazón ¡Hey! 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 ¡Hey!